En este control del Tribunal Supremo que quiere Pedro Sánchez, lo primero que quiere controlar es el Consejo General del Poder Judicial. Dice el Partido Popular que no negociará la renovación del Poder Judicial si Sánchez no acepta cambiar la ley. Pero ojo, que Sánchez esta mañana directamente ha cargado contra el PP por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Dice que es un caso de lawfare. Atención, o sea, es que esto ya de chiste. O sea, se conoce que suena bien la palabra, la repite mil y una vez para que la gente se haga un lío y no sepa lo que es el lawfare. Pues el lawfare, amigos, es directamente el acoso de los políticos a los jueces que han dictado sentencia contra ellos. Y eso es lo que van a hacer los independentistas con el señor Sánchez. Vamos a escuchar las declaraciones, Sánchez. Pues nos estamos reuniendo efectivamente en este caso en Ginebra. Esta va a ser la primera de otras muchas reuniones que vamos a tener. tanto fuera como dentro de España para, bueno, pues lograr creo que un objetivo noble, creo que importante para la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española que es la convivencia, restaurar todos aquellos puentes que se rompieron durante ese haciago año del año 2018. Es decir, se está negociando sobre lo ya acordado. Sí, el sábado pasado lo que hicimos fue plantear la metodología de trabajo, la persona que iba a actuar como verificador. La reunión de Ginebra ha sido absolutamente secreta, ni siquiera los periodistas desplazados han sabido el lugar donde se iban a reunir. Pero ¿por qué tanto secretismo? Si ustedes están negociando lo que ya está escrito en los acuerdos, ¿dónde está el problema? Para que la gente sepa dónde, cómo y por qué se está negociando. Yo creo que lo importante es, primero, diferenciar lo que es el secretismo de lo que es la obligada discreción. Insisto, está en la primera reunión de otras muchas reuniones que vamos a tener. En España no hay un problema de división o de separación de poderes. En España hay un problema de que el principal partido de la oposición tiene rehén preso, capturado al poder judicial. Bueno, hay una acepción del lawfare que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder judicial. Pero esto es increíble. O sea, habla este tío que parece que se reúne con unos delincuentes como Luis Candela se reunía en la cueva directamente, se reúne con ellos. No se sabe ni lo que se habla ni lo que se dice. Directamente lo que pretende es atar a la justicia, incluso le ataca un día y otro también, prostituye el Tribunal Constitucional. Y cuando ya le pregunta a la periodista de no sé qué, no sé cuánto, es que el Partido Popular hace el lawfare, porque está condicionando el Consejo General del Poder Judicial. Oiga, usted también lo está condicionando, que lo que quiere meter son cuatro sicarios de ultraizquierda para controlarlo. ¿Por qué no coge y negocia y negocia miembros del Consejo General del Poder Judicial honrados e independientes? No lo quiere. Quiere meter, señor Gómez, pues a sus cuatro sicarios y dice que el Partido Popular, que hace el lawfare, cuando él tiene directamente parasitado el Tribunal Constitucional con un comisario político que se llama señor Pumpido. Vamos a explicar lo del lawfare. Para que todo el mundo lo entienda es mangonear la justicia políticamente. Vaya, no tiene más. Influir en la justicia y intentar llevarse a cabo o corregir sentencias de forma política. O sea, se puede hacer a través de comisiones en el Congreso de los Diputados o se puede hacer colocando amigotes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, decir que el Partido Popular es un claro ejemplo del lawfare porque está impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues es que este señor debería ir a algún sitio que se lo miren. O sea, de verdad, algún sitio que se lo miren. Porque el lawfare, mangonear la justicia desde la política, es nombrar al presidente del Tribunal Constitucional y poner un amigote. Una señora que trabaja en Moncloa, también de magistrada en el Consejo General del Poder Judicial. Un ministro que le está saliendo un poco rana, pero que también fue ministro de Justicia y que ahora no puede decirse de lo que dijo en sede parlamentaria, también está en el Tribunal Constitucional. Hemos puesto al Fiscal General del Estado, a la Fiscal General del Estado, exministra de Justicia. ¿Quién mangonea aquí la política? Él. ¿Quién mangonea la justicia? Él. ¿Quién mete a los amigotes políticos a dirigir la justicia? Él. Oiga, ¿por qué el Partido Popular dice que hace el UFER? No, porque usted no tiene ese discurso, desviar la atención y decir, el Partido Popular es muy malo porque no son capaces de llegar a un acuerdo. No, mire, yo le voy a dar el acuerdo. El acuerdo a este señor yo se lo doy en la frente. Es decir, es sencillo, fácil y para toda la familia. Hagan ustedes una norma por la cual los jueces se elijan a sí mismos. Punto. Es decir, no reparten ustedes sígenes. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué el Partido Popular y PSOE no llegan a un acuerdo? Pues porque, lógicamente, quieren interferir en la justicia nombrando, como han hecho durante todo este tiempo, los jueces en los distintos órganos de gobierno. Eso ya no existe. Aparte que va y choca contra la Constitución y contra las normas europeas. Entonces, como eso es así, pues bueno, mira, es muy fácil. No eche usted la culpa al Partido Popular. Ponga encima de la mesa un proyecto de ley por el cual los jueces se elijan a sí mismos y aquí se ha acabado el debate. Y dividimos el Consejo del Poder Judicial, dividimos el Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es como tiene que estar? Entonces, no eche usted balones fuera. Si más lawfare que ha hecho usted no hace ninguno. Ojo, y usted ahora, desde la política, está revisando condenas. Las está revisando con la ley de amnistía. Ha revisado usted condenas. Con los indultos está usted revisando condenas. A políticos. Es decir, políticos amnistiando a otros políticos. Entonces, ¿quién está mangoneando la justicia desde la política? El propio gobierno y el propio presidente del gobierno. Pero eso es evidente. Lo que pasa es que este señor es un artista en tirar balones fuera y en poner el foco donde le interesa poner el foco. O sea, de repente le está preguntando a Angis Barceló. Le está preguntando una cosa y de repente dice... No, es que lo que realmente importa es el Consejo General del Poder Judicial. Si no le están preguntando por eso, le están preguntando por otra cosa. Pero bueno, él es un experto en hacer esto. Lo que quiere es controlar el Poder Judicial. Exacto. Directamente para que... Claro, deje usted que se gobiernen los jueces solos. Deje que se elijan solos. ¿Qué es lo que tiene que ser? Súper curioso cuando habla de politización de la justicia. Politización de la justicia. Que le preguntan al Tribunal Supremo, que en dos días le ha pegado, le ha dado dos golpes bastante buenos. Uno diciendo que el propio fiscal general del Estado ha utilizado su dedazo para colocar a la fiscal de la sala militar. O el otro que ha desestimado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, la señora Valerio. Pero fíjate, razón no le falta a Sánchez. Razón no le falta a Sánchez. Y es cierto que habla Ufer. Es cierto. Es cierto, y voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos, el que cometió el juez Ricardo de Prada a la postre, socialista de pro, y mandado y ordenado por... ¿De quién depende el fiscal general de Estado? Pues por ese mismo. Que metió una coletilla en una sentencia de la Gürtel que nos costó un gobierno. Un gobierno. Que la propia Audiencia Nacional dijo que no es. Es decir, que le dio la razón al propio Partido Popular. Desestimando las morcillas que había metido el propio Ricardo de Prada. El segundo de los ejemplos de la UFER, muy claro, y don David, iba por ahí. Los indultos. Los indultos. Sánchez mete la mano política en la justicia para indultar a unos golpistas que posteriormente le iban a dar el voto. Es decir, yo indulto a unos delincuentes que posteriormente me van a apoyar a mí. Y luego, en cuanto al tema del Consejo General del Poder Judicial, en estos momentos hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Si él quiere hacer nombramientos, lo primero que tiene que hacer es cancelar la ley que aprobó la legislatura pasada, en la cual impedía hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial. Y en cuanto a lo segundo, que él vaya a controlar el tema del Consejo General del Poder Judicial, tengo mis dudas. Tengo mis dudas y en grande. Porque las mayorías en las cámaras no las controla el Partido Socialista. Es decir, si hacemos las cuentas en pie, podemos renovar el Consejo del Poder Judicial y quizás nos encontremos con un Consejo del Poder Judicial continuista. Y luego, para rematar, es decir, vamos a ver, estas ratas hablan de que el Partido Popular no renova el Consejo del Poder Judicial. Claro, Poder Judicial al que ellos le metieron sus sucias manos en el año 85 y del cual se han venido beneficiando hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Tenemos los GAL, tenemos guerra, tenemos Roldán, tenemos los EREs, los EREs que el otro día caducó otra de las causas abiertas, precisamente contra el exmarido de la que fue directora general de la Guardia Civil. A mí no me digan que eso no es un caso de corrupción, ni más la UFER. Y ahora mismo la rata se ve atrapada en su propia ratonera, ¿no? Porque no se puede decir. Es decir, volvamos, volvamos a lo que ya dice la Constitución y que el Partido Socialista de Felipe González cambió en 1985. Es que es tan obsceno lo que está pasando. Que todos sabemos, y yo creo que cualquier español que esté un poquito informado, sabe perfectamente que Conde Pumpido es amigo. Es amigo del presidente Sánchez y que es socialista. Pero es que también saben, como lo ha explicado el señor Gómez, que hay un exministro de Justicia que también está en el Tribunal Constitucional. Y hay que entender que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Y esto la gente también tiene que entenderlo. Eso es muy importante. O sea, por una parte están los jueces, que son los que administran justicia. Y así está recogido en la Constitución. Pero que son jueces de carrera. O sea, que hacen una oposición, luego van ascendiendo, luego pueden llegar incluso al Supremo. Y por encima de todo hay un tribunal que no es Poder Judicial, que no es por oposición, o sea, no han llegado ahí por oposición, sino que llegan a dedo. A dedo por parte de los partidos políticos. Y que son los que están revisando sus sentencias, además saltándose incluso sus propias competencias. Porque el Tribunal Supremo es al final el último grado en la jurisdicción. Pero luego el Tribunal lo pueden explicar, a lo mejor ustedes lo pueden explicar mejor que yo. Pero el Constitucional tenía reservados sus competencias, las tenía reservadas para casos muy concretos. Y lo que están haciendo es corregir sentencias del Tribunal Supremo. Esto es terrible. Esto es terrible en democracia. Porque un país que se supone que es democrático, deja de serlo en el momento en que los políticos corrigen las sentencias de los jueces. De manera que son todopoderosos. Ellos deciden que uno ha robado, bueno, pero si es de los míos, lo perdono. Que uno ha matado, también. Que otro tenía que entrar en la cárcel por las razones que sean. Pero como ahora necesito sus votos, negocio con ellos y a cambio de sus votos le quito las sentencias y le quito los delitos. Eso es corrupción en estado puro. Y ningún país soporta esto. Es que si esto sucede y se aprueba la ley de amnistía y se ejecuta la ley de amnistía, tenemos que entender que pasamos a otra fase y que España ya no será lo que nosotros creíamos que era. Aunque todo esto ha sido un proceso de degradación. Esto no ha pasado de un día a otro. O sea, esto ha sido un proceso de decadencia donde muchas veces nos hemos saltado las normas básicas de administración, de la justicia y de corrección por parte de los políticos que han hecho y deshecho a su antojo durante muchísimo tiempo. Pues amigos, yo teniendo aquí a un jurista, y ustedes saben que hemos ido haciendo esta pregunta a todos los invitados, quiero preguntarle, señor Gómez, estamos hablando de un Sánchez que lógicamente se está pasando todas las normas por el arco del triunfo. Hay un artículo que es el 583, es verdad que está enfocado en caso de guerra, pero también tiene sus matices en caso de paz, lógicamente, porque si usted mete directamente al, si no hay guerra, pero mete a los enemigos y deja que destruyan el país, pues también está enfocado en el artículo 583, habla de que el español que suministre a los enemigos caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia, hubo otros medios directos y eficaces para hostilizar a España, habla abiertamente. Este señor no solo ha quitado el delito de sedición del Código Penal a unos golpistas que han dicho que van a dar un golpe de Estado de nuevo, les dio unos indultos, ahora les va a dar una amnistía y además a darle esa amnistía los va a trasladar directamente de nuevo al gobierno, por lo tanto le va a dar armamento, le va a dar caudales, le va a dar embarcaciones y aeronaves y además esta gente, con todo esto que da Sánchez, va a hostigar a España. ¿Podríamos hablar en un futuro o un presente que el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, que se han mostrado muy hostiles contra el golpe de Sánchez, puedan juzgar a este tipo por ese delito que todo el mundo sabe que está haciendo Sánchez, pero que habría que ver si entra jurídicamente dentro de todo esto? Pues es un debate jurídico muy interesante, pero si estuviéramos en Estados Unidos e hiciéramos un paralelismo con el derecho anglosajón, lógicamente sí existe ese delito de alta traición, no referido al asunto de guerra o de entreguerra, sino más bien también referido a aquella persona o cargo público que atentara contra el propio Estado, bueno, pues podría ser acusado de alta traición. Esto es muy común en el derecho anglosajón. En el derecho romano, que es el nuestro, no es tan común. Sí que es cierto que la ley marca el artículo en el Código Penal y es cierto que se refiere, en este caso muy concreto, a una cuestión relacionada con el mundo de guerra. Si hacemos un paralelismo con lo que está ocurriendo en la actualidad, hombre, viene sabido que para destruir un país hoy no hace falta una guerra, realmente. No hace falta un cañón en la calle ni un arma, no es necesario. Es decir, basta con tener la tecnología necesaria y con controlar las instituciones. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en otros países, en Nicaragua, en millones de sitios donde efectivamente no es necesario hacer absolutamente nada violento para tomar las instituciones. El caso más claro yo creo que es Venezuela. Entonces, bueno, oye, ¿podría ser un presunto delito de traición relacionado con ese artículo? Probablemente no. Pero si lo hiciéramos con algún tipo de paralelismo o de poniéndolo en contraposición a los derechos europeos, probablemente encontraríamos algún matiz. Sí que es cierto que todo lo que está haciendo, todo lo que está preparando y encaminando el presidente del gobierno va a favor de él para mantenerse única y exclusivamente en la Moncloa. Es decir, no tiene ningún beneficio, no reduda en ningún beneficio la solidaridad. Por mucho que se empeñe decir que hay un conflicto catalán, no es cierto, no es verdad. Es decir, es un conflicto inventado por unos señores que están en busca y captura, que durante muchos años han mangoneado la política catalana y la han mangoneado a favor de obra. Nos hemos enterado hoy mismo de que la familia, la familia Puyol, ha ido allí también a pedir a Waterloo, a pedir ayuda, perdónenos nuestros pecados. Entonces, pues eso, no hay ningún conflicto. Hay unos señores que son unos burgueses, la mayoría de ellos, y que lo que han hecho es construir un relato que lo tildan de conflicto, pero es que no existe.